Y retomamos la información vinculada a lo que está sucediendo allí en la Franja de Gaza y específicamente al drama que atraviesan los hospitales. Ayer les contábamos que el único hospital que se mantiene operativo al norte de la Franja de Gaza es Aljifa. Y ahora vamos a hacer foco en otro hospital, que hoy cerró sus puertas y unos 45 pacientes que necesitan cirugía urgente quedaron en el área de recepción. Esto sucede en el hospital Atef Alcalfú debido a la incapacidad clínica para atender a pacientes allí en la Franja de Gaza y también al norte, que anunciaron esto, que el hospital ha dejado de funcionar por completo. Esto de hecho lo dijo el jefe de dicho hospital. Y más temprano se vio repleto de heridos allí en el suelo mientras el personal médico operaba a un paciente bajo la luz de antorchas debido al corte de energía.